¿Cuál es la diferencia entre antihéroe y antivillano? Para definir mejor esto, pongamos también en la ecuación a los extremos, que sería un héroe y un villano. El héroe es este personaje virtualmente incorruptible con un marcado código moral y que busca siempre el bien y la justicia porque sabe que es lo correcto. El villano es el personaje oscuro y ruin con un retorcido código moral y que comete actos moralmente reprobables, generalmente por el simple gusto de hacerlo o por intereses egoístas. El antihéroe y antivillano vendrían a ser lo que está en medio de estos dos extremos, es un tema mucho más profundo de lo que yo diría a continuación, pero a modo de guía muy, muy básica. Un antihéroe se opone a los villanos y busca el bien, pero a través de métodos moralmente cuestionables. El antivillano es una figura que se opone a los héroes, pero con intenciones que podrían considerarse positivas o que se redime luego de actos tiránicos. La verdad es que son conceptos que se parecen mucho y hasta tienen tipos, pero esto es lo más básico que hay que saber. Antihéroe es héroe con un poquito de villano y antivillano es villano con un poquito de héroe.